Una clase había terminado Y anatomía para sus compañeros de medicina No parecía nada difícil Mientras tanto, su cansancio La consumir en la ciudad universitaria La presionaba cada vez más Quería desaparecer No volverse a encontrar Con la monotonía Que la mantenía atada Si tuviera alas De seguro volaría Llegó la invitación Para la extrema relegación En medio de un bosque Lucía se perdía Junto con Natal, Tatiana y Gonzalo Quienes después Ya no estaban Se decidió Y en un momento se entregó totalmente Accedió a consumir la creación de la naturaleza Creación que en exceso La cautivó Y atrapó Desde sus pies Hasta su cabeza Nunca más Se le volvió a ver Por los corredores De la ciudad universitaria Ni en los corredores de su casa Hoy camina descalza Hoy camina descalza Sin rumbo Ahora su felicidad se encuentra Y no está ni un segundo fuera De las cosas que no la dejan regresar Al lugar donde debería estar Su normalidad Ciega Y sorda Camina En el fondo Anhelando regresar